Mientras voy a recibir a mi invitada, hay un chiste que hacen los estandaperos americanos que dicen, ¿qué tienen miedo en las estaciones de servicio que le ponen siempre llave a los baños? ¿Por qué están siempre las estaciones de servicio cerradas con llave a los baños? ¿Qué tienen miedo? ¿Que entre alguien y los limpie? ¿Qué tienen miedo que pase? Si ya hay una pérdida de poder adquisitivo, que es gigantesca. Hola Diego. Estoy medio enojado porque te llegan una factura atrás de otra, no hay ajuste ni honorarios que vos puedas intentar ajustar en la disciplina que seas que compita contra esta velocidad. Hay una velocidad de inflación que vos le corres, que crees que sos liebre y que le vas a ganar. Ya acá sos siempre tortuga. Pero bueno, esta es la situación. Es para estar enojado, claramente, pero más que nada por algo que acabas de decir, que es no hay ninguna respuesta oficial frente a esto. A mí me parece increíble que Maza sea ministro de Economía y sea candidato, pese a lo que decía recién Pablo, más allá de lo que marcan las leyes electorales, porque las únicas cosas que hace respecto a la economía tienen que ver con lo que le conviene como candidato. O sea, él no va a tomar ninguna mediadura, no es un problema legal, es un problema ético extraordinario. Él pone la economía del país a disposición de su candidatura. En este momento, como Maza no es tonto, está histérico y le grita a Barbano o el otro día al periodista de Córdoba. ¿Por qué? Porque él ve el doble fracaso. Se viene un doble fracaso de Maza muy grande. El fracaso como ministro y el fracaso como candidato. Porque como ministro no puede atinar a hacer nada. ¿Qué dice? Bueno, hasta hace unos días decía, el control de precios, vamos a ir a los supermercados y el que aumente. Ahora ya ni siquiera dice nada. 600 el dólar, cuando le dicen está 600 el dólar, o el otro día en Córdoba que le dijeron 557, no me acuerdo, no puede reprimir la furia. Y la furia que él tiene le muestra una beta autoritaria. ¿Qué es la beta autoritaria? Que yo le recuerdo a todo el mundo, muchachos, a los que decían superministro, a los que decían Maza es distinto, Maza es amigo de Estados Unidos. Maza en las buenas se hace el simpático. Maza en las malas es kirchnerista. Le sale el impulso autoritario. Por eso le grita a Barbano o por eso le grita al periodista cordobés. Está acorralado y muestra la beta autoritaria que va a producir que su caída sea estrepitosa porque es la caída con lo peor del kirchnerismo. Él va a caer con lo peor del kirchnerismo, lo que muchas veces quisieron hacernos creer que era distinto. ¿Por qué vos decís lo peor? ¿A quién te referís? Bueno, él terminó siendo candidato puesto por Cristina, él terminó, me acuerdo de un viaje, se fue de viaje a China y se lo llevó a Máximo, ¿de qué te puede servir Máximo en China? O sea, una cosa insólita, porque él estaba haciendo lobby con los sectores que él decía que iba a meter preso, que voy a terminar con los ñoques de la cámpora. Después terminó puesto a dedo por Cristina y ahora hasta reivindica o lo saca del sarcófago a tipo como Vudú, que son delincuentes, porque yo quiera decirle delincuente a nadie, él es un delincuente condenado por la justicia. Entonces, todo ese delirio de cierta parte del establishment argentino decía, viene Máximo, el superministro, viene con todo el poder, el tipo la controla. Máximo no es amigo de los Estados Unidos, no tiene amigo en Estados Unidos, no es amigo de los del fondo. Máximo agarra a la gente del fondo y la abraza porque se cree que está en Argentina para dar esa imagen. Máximo, Massa terminó echando su suerte y va a terminar siendo el peor ministro de Economía de la historia y va a terminar teniendo una derrota estrepitosa porque otro tema que yo no creo... Pero si saca la primera minoría, yo no sé lo que va a pasar, no tenemos los números. Podría ocurrir que aún así conserve el voto peronista, el piso histórico, que Ángeló sacó 37% después de la hiper de Alfonsín. Digo, hay pisos históricos. Por ahí le puede ir bien, no después para octubre, pero podría conservar una cantidad de votos importantes como primera minoría. ¿Podría ocurrir para vos eso? Quizás, pero no lo creo. Yo no lo creo. Yo creo que está muy contaminado este mundo de las encuestas, que las encuestas muchas veces le ponen el resultado al que las contrata. Creo que Massa es un gran corruptor. Si vos ves los diarios económicos, que es ahí donde está la mano de ellos, es un chiste. Te ponen... La economía mejoró, la estabilidad. ¿Por qué? Porque es donde el tipo pone la plata y también pone la plata en otros lados. Yo, si tuviera que dar un pronóstico, pero no es, no soy encuestador, ni tengo una empresa de encuestas. Pronóstico. Así, para mí Massa está más cerca de menos de 20 que de cerca de 30. Ya que estás con el envión de los pronósticos, la interna de Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué pronosticás que va a ocurrir el día después? ¿Se van a amalgamar? ¿Van a trabajar conjuntamente? ¿Hay, digamos, podría recobrarse cierto afecto societatis entre ellos para trabajar en un esquema colaborativo? ¿O va a ser muy difícil? Yo creo que sí. Se sacaron una foto hace un ratito con Jorge Macri, Patricia y Horacio. Y yo creo que sí, porque si bien este sistema, el de las PASO, es muy endiablado, la verdad que el sistema electoral... Ahí está la foto de la que hablabas. Esto fue hoy. Y yo creo que sí, la idea del búnker que van a estar juntos. Yo he hablado con Patricia un par de veces en estos días. No, sí, y si bien el sistema, como decía, es malo, porque es un sistema que te obliga a estar en elecciones un año entero, ahora lo que pasa es que para las elecciones verdaderas, para las elecciones en octubre, hay tiempo, hay tres meses y donde yo creo que desde la noche del domingo eso se reconstruye... No es que se... No se tiene que reconstruir porque yo no creo que se haya roto. O sea, no se rompió nada. Está bien. No había costumbre en la Argentina de una interna de verdad. Las internas siempre eran de chiste. O sea, la interna de Macri contra Sanzi, Carrió, por ejemplo, era una interna que se jugó para formar Cambiemos, pero Macri iba a ganar por una diferencia enorme. Esta es una interna de verdad. Es una interna competitiva, es una interna... Y si bien yo soy crítico de algunas cosas que ha hecho Horacio, que no me gustan como mover la modalidad electoral, cómo se vota en la Ciudad de Buenos Aires para beneficiar a Lustó y el aparato, cómo hace sentir el aparato. Uno anda por la Ciudad de Buenos Aires y es impactante. Hay carteles de la RETA, la RETA, la RETA, la RETA y Lustó y no hay carteles de Patricia Bullrich. Esa cosa medio como de lo que pasa en algunas provincias cuando gobierna el peronismo, que yo creo que hay que corregir a futuro, que esas cosas no pueden pasar en la fuerza que debe diferenciarse del kirchnerismo. Creo que ninguno de nosotros, incluso vos me lo preguntaste hace poco y yo le dije honestamente, ¿a quién vas a votar? Yo voto a Patricia. Si gana Horacio, ¿a quién vas a votar? Y apoyar a Horacio. Claramente, con todas las críticas que le hago. Pablo de León. ¿Qué tal, Darío? Hola, Pablo. En esa foto que ustedes repasaban recién, estaban los dos precandidatos presidenciales apoyando a Jorge Macri y estaba Mauricio Macri. Sí. ¿Cómo te parece que debe ser el rol de Mauricio Macri a partir del domingo a la noche? Viene con Joaquín Morales, hola, a las 10. Sí, me acabo de encontrar con Joaquín cuando entraba aquí y hablamos, me contó eso. Yo creo que Macri es una persona muy importante en Juntos por el Cambio. Macri tuvo que ver con la creación del PRO, tuvo que ver con la creación de Cambiemos y luego fue el presidente, el presidente de los argentinos por esa fuerza política. Por lo tanto, ese es un rol relevante que él tiene en la coalición. Su rol debe ser estar con los dos, a mí me gustaría que esté con los dos candidatos el domingo al momento del resultado y que, por supuesto, la persona más importante de esa noche va a ser el que gane la elección. Pero Macri debe jugársela y apoyar a un candidato por ser neutral. No, yo no creo, yo no creo que deba apoyar a un candidato. Yo creo que él ha expresado algunas cosas en el marco de la elección, pero creo que esta es una disputa entre los candidatos y está bien que así sea. Macri fue el presidente de todos y Macri fue el jefe de Horacio en la ciudad cuando era jefe de gobierno y el jefe de Patricia cuando era presidente porque Patricia era la ministra de Seguridad. De modo tal que es una figura importante, simbólicamente importante y está bien que esté con todos y está bien que se saque esas fotos. Yo intuyo que prefiere Macri, pero si él no lo dice, ¿por qué lo voy a decir yo? Daniel Santa Cruz. Hola Darío, ¿cómo estás? Vos sabés que en un hipotético gobierno de Juntos por el Cambio, uno sabe que van a tener que tomar decisiones no gratas para la economía, alguna política de shock, incluso con otros temas ajenos a la economía como la inseguridad, fortalecer la fuerza de seguridad porque hay una demanda social alrededor del tema de inseguridad. Y ahí aparecen las críticas de los sectores progresistas que a vos te pueden parecer, no te pueden pasar de largo, pero hay socios dentro de Juntos por el Cambio, sector del radicalismo y la coalición cívica que son permeables a esas críticas. Ya le pasó a Macri, por ejemplo, con el tema de las tarifas. ¿Cómo va a ser esa convivencia o pensás que aprendieron de la gestión anterior? Yo creo que va a ser distinta porque justamente se vivió esa experiencia y creo que si hay algo muy importante que ha pasado en este tiempo, gane quien gane la elección, es que especialmente desde el lado de Patricia se impuso una agenda que ya esa agenda no puede desaparecer del esquema de políticas de Juntos por el Cambio, que es una agenda de no dejarse psicopatear por algunos sectores. O sea, y no dejarse psicopatear quiere decir... Dame ejemplos. Digamos, en tiempo real. Está Patricia, es un gobierno, ya que vos apoyás a Patricia, está Patricia gobernando. ¿Qué sería que la psicopateen o psicopateen? Bueno, una gran psicopateada que pasó en el gobierno de Macri fue el tema del caso Maldonado y Patricia no se dejó psicopatear mientras todo el mundo andaba con el cartelito y mientras muchos de la coalición se prendieron a esa operación. Entonces, esa es la manera. Porque lo que viene, lo que viene es un programa intenso de reformas que tenés que hacer. No lo tenés que hacer contra la gente, lo tenés que hacer en defensa de la gente. Si este país no tiene reforma laboral, no tiene reforma de áreas del Estado, si no se favorece al que invierte, si no se bajan los impuestos, a ver si entendemos. La acusación que te hacen de bien, en que vas a ajustar. No. Si no haces ninguna de esas reformas, seguís condenando a los pobres, a que no salgan de la pobreza, seguís condenando a los chicos a que no tengan futuro. Seamos claros, digámoslo en ejemplos concretos. Cuando se habla de que haya orden en la Argentina, ¿qué aparece? El pensamiento pseudoprogre que dice, no podés hablar de orden porque el orden se asemeja a la derecha. No sé, leí una nota de Pablo Abeluto el domingo, tipo al que yo le tengo afecto, pero qué disparate, porque el orden, el orden... ¿Por cuál es el planteo de la nota? De que el orden se asemeja a la derecha, a los discursos de derecha de Latinoamérica. No, la falta de orden a quien perjudica es a los pobres. O sea, ¿por qué? Cuando no se cumple el cronograma de clases y los chicos no... Y hay muchos paros, los que se perjudican son los chicos de los hogares pobres o medios, los chicos de hogares ricos no tienen problema porque van a colegios privados. Cuando se corta una calle, cuando se corta una ruta, como está pasando en Jujuy en este momento, ¿a quién se perjudica? A los que trabajan, a los que tienen ahí un hotel, un restaurante, que vieron arruinada su temporada. Si vos no pones orden ahí, estás perjudicando a ese. Al que tiene plata no lo perjudicás. Al que tiene plata dice, ah, iba a ir a Jujuy, bueno, ahora me voy a París, chau, me da lo mismo. O sea, entonces, hay que desmitificar esas posturas que pretendidamente pobres, que finalmente van, son discursos que van ligados al atraso y a decir, el orden protege al que menos tiene porque es un principio de organización de la sociedad. O cuando vos decís, el Estado argentino es inviable de la manera en que está y cuando decís, tenés que achicar el gasto, tenés que achicar el gasto de los políticos para favorecer al ciudadano. Porque si vos seguís teniendo empresas públicas que no sirven para nada, si seguís teniendo 800.000 ministerios que no sabés qué hace cada uno de esos ministerios, eso, cuando lo, si vos lo vas a tocar, si vas a hacer un plan de reforma frente a eso, no estás ajustando, estás defendiendo el derecho de los ciudadanos porque ningún ciudadano se beneficia de una empresa que da pérdida y que no sirve para nada o de un ministerio lleno de militantes. No todo el mundo gusta de dar consejos o recomendaciones. ¿Tuviste alguna charla con Patricia Bullrich a donde le hayas dado una mirada tuya sobre, ojo que, si te tocara gobernar Argentina, este tema o este tema y un cómo, cómo abordar, según tu experiencia, vos formaste parte también de momentos clave de la Argentina, algunos fueron traumáticos. Es desastroso. Bien. Y eso te... Vos, ahora hay una serie de 2001 que vos sabes que es súper crítica con ese momento. Sí. ¿Qué aprendiste vos de ahí? todos aprendimos y aprendimos también a ver los ejes del poder corporativo de la Argentina. Yo siempre me acuerdo que ya por el 2001 un tipo dos meses antes de que caiga el gobierno fui a un acto, un acto protocolar. Yo era secretario de Cultura y fui a un acto protocolar. Y en ese acto protocolar estaba Demendiguren. Y Demendiguren cuando terminó el acto me dijo vení que pasa a la oficina te invito a un café. Y Demendiguren me dijo Darío, devalúen o se van dos meses antes que caiga el gobierno. Entonces yo le dije Demendiguren vos me estás diciendo esto a mí que soy el secretario de Cultura. No, me estás mandando un mensaje a que yo me hace el mensaje. Bueno, sí, hace lo que te parezca. Yo llamé al jefe de gabinete, llamé al presidente y se lo comuniqué. El gobierno no devaluó y se cayó. O sea, entonces había y yo creo que el gobierno de De la Rúa tuvo muchísimos problemas pero si el gobierno de De la Rúa se cayó fue por las cosas que intentó hacer bien. Fue por intentar hacer la reforma laboral. Entonces claro, ahí te inventaron lo de la Banelco y te esto y esto y el otro. ¿Cómo terminó el episodio ese? Con ningún fallo judicial pero se volteó la ley de la reforma laboral que era una reforma imprescindible del mismo modo que le habían hecho a Alfonsín lo mismo con la ley de reforma laboral. Entonces entender que el que entra al gobierno el que entra al futuro gobierno entra tiene que entrar como un gladiador con un casco puesto y no pensar que como creo que fue un error que se cometió en el gobierno de Macri que porque llegamos los buenos todo se ordena. Vos tenés que tocar intereses mafiosos. ¿Qué vas a hacer? Le vas a decir a Moyano seguí haciendo lo que te parezca cuando no te gusta una empresa porque no te ponen los trabajadores en tu gremio andá y bloqueale la puerta y no los dejes trabajar fundilos dale o te pensás que Moyano va a dejar de tener esas prácticas porque llegan los buenos al gobierno. No, son peleas que hay que dar y no es verdad que esas peleas involucran a que la gente esté en la calle no, es determinación política porque ninguna mafia se rinde sola. El que está ganando dinero o poder hace muchos años a costa de políticas corruptas o de un estado corporativo lo que quiere es seguir con eso. Si vos se lo cortás tenés que ir a una pelea y sabés que esos tipos son peligrosos. Entonces, si sabés que esos tipos son peligrosos y tenés que ir a la pelea tenés que llegar bien pertrechado y tenés que tener una determinación muy grande porque si no terminás con poderes mafiosos en la Argentina si no terminás con el manejo de empresarios que se cartelizan y que se quedan con las licitaciones del Estado y si no terminás con todas esas cosas que están mal te estás sometiendo. O sea, cuando vos no das una pelea en defensa de la institucionalidad y de la gente te sometés y si te sometés ¿para qué querés llegar al gobierno? Nadie quiere... Darío Loperfield muchas gracias por haber venido por supuesto sobre el 2001 podríamos debatir no nos alcanza el tiempo es toda una charla y sería interesante la hacemos un día sí señor